Irapuato, Guanajuato. A Guanajuato le bastaron solo cinco años para explorar el sector aeroespacial, al que que antes solo veía desarrollarse en estados como Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León o Baja California. La entidad entró a la escena con la creación del primer avión mexicano, el Halcón 1, la primera aeronave creada en su totalidad en el país, después de 77 años. Ahora el Estado busca el capital humano para hacer frente al reto que representa la llegada en los próximos meses de al menos una docena de empresas del sector aeroespacial. De acuerdo con Felipe Briones Soto, director del clúster aeroespacial de Guanajuato, actualmente hay 17 compañías del sector en Guanajuato y para el año entrante llegarían al menos 13 más que. Se sumarán Asia Air Interior Services, Sea Automation, Transformadores Especializados, Optimen, Corporativo Contable Empresarial, Bravis Aviation, Concurmex, Colegio Aeronáutico del Bajío, Dédalo, Conseil y Horizontec, las que actualmente operan. Por lo pronto, a principios de 2019 podrían llegar 7 más del sector aeroespacial a Guanajuato. A Guanajuato le llevó 25 años consolidarse en el sector automotriz pero estimamos que en el sector aeroespacial llevará un poco menos. Guanajuato fue pionero en lo automotriz y ahora solo ingresará a un sector que ya está consolidado, pero donde el plus lo pondrá con la fabricación de aeronaves, dijo Felipe Briones. El reto es generar el capital humano. El sector automotriz tuvo ese boom porque las empresas vieron que en el estado había mano de obra calificada, bien capacitada, y eso es lo que se necesita. Las empresas no están dispuestas a perder tiempo valioso en capacitar, por eso ahora la apuesta es tener ese capital humano que necesitan para decidir llegar al estado. Guanajuato también se ha preparado para ello, pues el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato abrió desde agosto del año pasado la ingeniería en aeronáutica y actualmente 170 estudiantes ya la cursan. El plan de estudios es muy similar al que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro, que cuenta con esa misma ingeniería, y de donde egresan los trabajadores que laboran en empresas del sector como Bombardier. Guanajuato se ha tomado en serio ingresar al sector aeroespacial, el cual ha dejado inversiones por alrededor de 100.000 millones de pesos en los dos parques industriales que hay en la entidad Sky Plus, ubicado en Silao, y Ecosistema Aeroespacial, en San Miguel de Allende, que constará de 80 hectáreas. Finanzas descarta Citibank Amex que haya sorpresas en presupuesto En este último estará además la Escuela de Aeronáutica, un centro de mantenimiento y una fábrica de aeronaves como la Alcon 1. El avión tendrá un valor comercial de alrededor de 3 millones de pesos y que funciona con gasolina convencional y que por su bajo costo ha comenzado a llamar la atención para ser usada en actividades recreativas y deportivas, otro rubro que por cierto Guanajuato está en vías de seguir explotando. Listo para despegar Diego Singué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo que el estado aún tiene mucha historia por escribir en el sector industrial, donde el nuevo capítulo de la misma se llama Sector Aeroespacial. Guanajuato tiene el principal clúster automotriz no solo del país, sino del continente y el boom del sector trae una inercia que estamos manteniendo y en los próximos dos años llegará a su punto máximo y ahí se mantendrá por varios años. Finanzas aumentan presión tenedores que rechazan recompra de bonos de NIM en Guanajuato tiene también el principal clúster en agroalimentos y ahora vamos a consolidar el clúster aeroespacial. Guanajuato está para grandes cosas y a nivel internacional Guanajuato está posicionado como un estado donde las inversiones son seguras y por eso el sector aeroespacial está volteando a ver a nuestro estado, por el gran potencial que tenemos y porque aquí nos tomamos las cosas en serio, sobre todo cuando de inversiones se trata, dijo el mandatario estatal. Apenas el 4 de diciembre, el gobernador Diego Singué Rodríguez Vallejo presentó el Halcón 1 y ahí dijo que con esta aeronave 100% mexicana Guanajuato se convertirá en el epicentro nacional de manufactura aeronáutica. Gracias por ver el video.